Las Enmarcadas Aventuras de Trifulco y Amadora ¿Qué significa esto, Trifulco? ¡Oh! ¡Hola, mi querida señora Amadora! No me va a creer, pero tengo importantes y colosales noticias. Acabo de leer en el diario que Napoleón ha invadido España. Ya no somos colonia española. Así que he formado mi propia nación, Trifulcolandia. Está todo en mi libro de reglas de Trifulcolandia. Primero que todo, eso pasó hace más de 200 años. Y en segundo lugar, Chile ya es una nación soberana. Y ya tenemos un libro con reglas. Y es un poco más completo que el tuyo, la Constitución. ¿Y qué es eso? Una Constitución es la gran guía del país. Las reglas y leyes más importantes y centrales de Chile están redactadas en un texto hecho por todos y para todos. En ella están los derechos y deberes de los ciudadanos. Y se define la manera en que el Estado está organizado. ¿Quién manda en nuestro país? ¿Y qué labores le corresponde a cada organismo político? En el fondo, son como las reglas del juego. Un momento. Si la Constitución ya tiene leyes, ¿qué pasa con mi idea de una ley que me permite no pagar impuesto y comprar unicornios con ese dinero? Proyecto que mandé y del cual no he tenido respuesta. Mira, la Constitución es el conjunto de leyes generales. Mientras las leyes que se aprueban aquí en el Congreso responden a temas específicos que se tocan de manera general en la Constitución o dan respuesta a situaciones que no se pensaron cuando se redactó la Constitución. Por ejemplo, leyes sobre Internet. Oh, sí. Hablas de esa cosa. Internet. Mis amigos me insisten en que me haga un Twitter para que me puedan tuitear, pero yo les respondo que a los adultos no se les tutea. Lo importante es que estas leyes jamás pueden contradecir lo que dice la Constitución. Y lamentablemente, tu idea de ley es anticonstitucional porque no puedes dejar de pagar impuestos. Bueno, bueno, bueno. ¿Entonces la Constitución es inamovible? ¿No se puede cambiar? La idea de una Constitución es que sea estable en el tiempo y no se tenga que cambiar a cada rato. Es por eso que se hacen con tanto cuidado. Pero aún así, y si la mayoría de la ciudadanía lo estima conveniente, se le pueden hacer modificaciones. A esos cambios se les llama reformas constitucionales. Entonces, ¿reformar mi propia nación con mis propias reglas y obligar a todos a usar bisogné es anticonstitucional? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!